La joven acusada de atacar a su padrastro con una navaja está prendida en la policía de la zona de Los Lotes. Tiene una persona prendida la misma que ha sido puesta a conocimiento del juez cautelar para que definan su situación jurídica. Haciendo uso de su derecho a la defensa, ella manifiesta que la agredió en defensa propia porque él supuestamente la habría querido agredir sexualmente. Por el informe psicológico realizado a la víctima se tiene que el relato que él da es coherente, o sea, eso significa que no existen elementos aprendidos o elaborados, ¿no? De que él está diciendo la verdad y bueno, existen los suficientes indicios que hacen presumir de que ella es autora del delito, por eso ha sido puesta a disposición del juez cautelar. El denunciante dice que ella es una persona que consume drogas y que es una persona agresiva, ya que existe otra investigación iniciada a denuncia de la madre, ¿no? También por violencia familiar o doméstica.